Oración de abandono o entrega Padre celestial en tus manos me pongo, haz de mí lo que tú quieras. Y por todo lo que hagas por mí, yo te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, y lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí, y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi alma entre tus manos. Te la doy, con todo el amor de mi corazón, porque es una necesidad de amor el darme, el entregarme entre tus manos, sin medida, con confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Amén. Coloco ahora la sangre de Jesús entre todo mal y yo. Coloco ahora la sangre de Jesús entre todo mal y mi familia. Y declaro que somos victoriosos contra el demonio y sus obras, por el poder de la sangre de Jesús. Amén. Aleluya, Gloria, y Honor a ti Jesús. Amén. Gracias.